La ciudad de Valencia fue testigo de la tercera edición de la Global Champions Tour, una de las pruebas más prestigiosas que reunió a los mejores cinetes del planeta de la hípica. La ciudad de las artes y las ciencias fue el corazón de la tercera entrega de la Fórmula 1 a caballo. El evento consistió en dos grandes pruebas, el gran premio Van Sabadeen de dos estrellas celebrada el sábado, mientras que la prueba más puntuable para la Global se disputó el último día. Mayo es el mes de la hípica en la capital del Turia y por esto la Global Champions Tour volvió a concentrar todas las miradas del panorama deportivo. 2011 sigue demostrando por qué este año Valencia es la capital del deporte europeo.